Durante su visita a esta capital, para asistir a un encuentro con la estructura del revolucionario, la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega Pacheco, acompañada por el líder estatal, Odmiel García Navarro, destacó que con trabajo y compromiso se va a ganar en Durango, a la vez que ratificó el respaldo de la dirigencia nacional a la campaña de los candidatos del PRI y la Alianza para Seguir Creciendo. Estuvieron presentes Esteban Villegas Villarreal, candidato a la presidencia municipal, así como los aspirantes a los seis distritos locales, Carlos Contreras, Arturo Cánfer, Eduardo Solís Maki, Iván Gurrola, Héctor Vela y Ali Gamboa. Ivonne Ortega insistió en que es momento de redoblar esfuerzos para consolidar la confianza de la gente y lograr el triunfo electoral este 7 de julio por el bien de Durango. Por su parte, Odmiel García agradeció el respaldo del PRI nacional y coincidió en que habrán de seguir con unas campañas de altura, de propuesta, cercanas a la gente. Durante el encuentro, participaron destacados PRIistas, dirigentes de sectores y organizaciones, donde Ivonne Ortega pudo conocer los avances del proceso electoral, todos en un ambiente de unidad y armonía, para juntos superar los retos del 2013.